Señora ministra, el pasado viernes nos levantamos con el informe de la OIT, que decía que los dos países donde más se habían incrementado la desigualdad eran Estados Unidos y España, como consecuencia del paro y de la bajada de los salarios. En nuestro país este es el resultado de su reforma laboral, porque desde que Rajoy llegó al Gobierno hasta la fecha hay un millón de empleos menos, hay dos millones de hogares con todos sus miembros en paro, tenemos la tasa de paro juvenil más elevada de la Unión Europea y hay 900.000 parados de más de 45 años, que cada día tienen menos esperanza de poder encontrar un empleo digno. Pero con su Gobierno además se ha incrementado la precariedad, porque de los 13 millones de españoles que viven bajo el umbral de la pobreza, el 23% tienen un trabajo. Y además le diré que con ustedes se han recortado drásticamente los salarios, solo los trabajadores de Grecia, de Polonia y de Portugal cobran menos que los españoles. Y un informe de la propia agencia tributaria, señora ministra, dice que hay casi 6 millones de trabajadores en este país que cobran 645 euros. ¿Cree usted que esta gente puede llegar a fin de mes? O se lo pregunto de otra forma. Señora ministra, ¿usted podría vivir con 645 euros? Dígalo aquí, porque hay otros dos millones de españoles cuyo salario no supera los 970 euros. Es decir, en nuestro país en este momento hay ocho millones de españoles con trabajo que no son ni siquiera mileuristas. Y ustedes están abriendo la brecha salarial entre los que tienen un contrato indefinido y los que tienen un contrato temporal, entre los altos directivos que cada día cobran más y el resto de los trabajadores. Todos los organismos internacionales le dicen a usted, señora ministra, que suba los salarios, porque con bajos salarios no se incrementa el consumo y con un bajo consumo no se incrementa el aumento de la economía. Eso lo sabe usted. Pero además, señora ministra, porque con bajos salarios no se vive, se sobrevive. Rajoy prometió crear tres millones y medio de empleos, pero hay seiscientos mil españoles que se han tenido que ir al extranjero, porque aquí no pueden vivir, porque sus políticas solo conducen a la desigualdad, una desigualdad que cada día es más insostenible. Por eso yo y aquí, señora ministra, le pido en sede parlamentaria que impulse una subida salarial, que suba el salario mínimo, que ponga en marcha planes de empleo, sobre todo para los jóvenes y para los parados de más de 45 años. Deje de castigar, señora ministra, a las clases medias. Deje de machacar a los trabajadores y trabajadoras de este país. Baje de las alturas, pise la calle y actúe de una vez por todas contra la desigualdad. Muchas gracias.